Vengo otra vez, no me puedo contener, quiero más de ti, más de ti Hoy me acercaré, anhelándote Jesús, quiero más de ti, más de ti Y no hay otro lugar, donde quiero estar, más que junto a ti En esta vida, y la que sigue, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Y cada día, que yo respire, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Solo a ti, te quiero a ti Y ahora cada vez, que recuerdo tu amor, puedo revivir, y revivir Y es que siempre reí, tú viniste a la cruz, el lugar de mí, vivo para ti Y no hay otro lugar, donde quiero estar, más que junto a ti En esta vida, y la que sigue, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Cada día, que yo respire, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Te quiero a ti, solo te quiero a ti Por siempre, siempre te quiero a ti Y en el medio de la noche más oscura, si te tengo a ti estoy bien Pues ya nada se compara a tu hermosura, a tus brazos correré Y en el medio de la noche más oscura, si te tengo a ti estoy bien Pues ya nada se compara a tu hermosura, a tus brazos correré Y en el medio de la noche más oscura, si te tengo a ti Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y cada día, que yo respire, solo te quiero a ti Solo te quiero a ti 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 Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira qué hermoso destello en ser Dicen que hay una casa En donde el tiempo no pasa Dicen que no están muy lejos Puedes llegar si te atreves a creer Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Dicen que hay un banquete Inagotable y creciente Dicen que el Rey quiere verte Hay un lugar preparado para ti Hay un lugar preparado para mí Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida eterna Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Esta es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer 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 Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira que hermoso de este y ven es de él Mira que hermoso de este y ven es de él Un lisiado a la mesa se sentó Con vergüenza sus heridas ocultó Más al rey no le importó su condición Bienvenido, hijo mío, declaro Y el lisiado en la historia era yo Hemos escuchado, nuestros padres han contado y ha sido fiel En huellas hemos visto destellos de tu hijo en cada ser Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía Brilla si sigues brillando, seguiremos caminando Habla si sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nadie es como tú, Jesús Nadie es como tú, Jesús Nadie es como tú, Jesús Podemos ver Cada paso que damos Tomados de tu mano Tú llenas nuestro ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestro día Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No, no temeremos No creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, lo sabemos En tu nombre cantaremos Nadie es como tú Jesús 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 Seguiremos escuchando Oh 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 Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no, desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Hablas como tú, Jesús Brilla si sigues brillando, seguiremos caminando Hablas si sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no, desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos No temeremos, no necesito Una guerra en mi cabeza Acelera mi latir Mientras yo intento dormir Con razón y sin certeza Intentando comprender Sin creer Ahora veo claramente Aunque no cabe en mi mente Tu verdad será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú eres tan impresionante Nada ni nadie llega a acercarse Si todo me olvido que solo me quede presente No necesito nada Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Solo tú Si te tengo a ti Yo tengo Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y si lo olvido Y si lo olvido Repito Tú eres Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y vuelvo Lo pienso Me quedo contigo Lo que no puedo comprender Es tu mayor verdad Que tú recibe Que tú recibe Si perdonas Sin mirar atrás Podría buscar Podría buscar 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 Y nunca Encontrar nada Como tu frescula Aleluya Mi vida es tuya No necesito nada Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Solo tú Hablaré yo claramente Aunque no cabe en mi mente Tu vida será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú Eres tan impresionante Nada ni nadie Llega a acercarse Si todo me olvido Que eso me quede presente Si te tengo a ti Yo tengo Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y si lo olvido Repito Tú eres Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y vuelvo Lo pienso Me quedo Contigo Solo tú Solo tú Me quedo Contigo Contigo Se escucha el sonido El sonido de las campanas Corazones vuelven a despertar Puedo Puedo ver el brillo Invadir desde las ventanas De los amaneceres de libertad En las calles de la noche En las calles puedes oír una melodía fluir De nueva esperanza De nueva esperanza que ya está aquí No puedo Podemos cantar Aunque jamás lo voy a comprender Para siempre gracias le daré Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar En cielo hace fiesta No te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo es esta cuando se ve Oh, oh, oh Oh, oh, oh La, 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 la Vela a la enceta Usa el nuevo día de pañuelos Y seca las lágrimas amargas del pasado Y si vuelves a tocar el suelo Que sea solamente cuando el cielo haya azorado Luchando con armas celestes Sonriendo aunque a veces te acueste Su mal al plan no le reste Tú sueñas pero no te acueste Y entrega el corazón razón Para la fiesta del Salvador tu Dios Y disfruta la mención que en el libro de la vida Que te vio Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta Suelta la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar El cielo hace fiesta No te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh 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 Con alegría Oh 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 Y mucha voz Oh 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 Solo es fiesta cuando estás aquí Oh 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 Con alegría Oh 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 Puedes cantar Oh, 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 la, 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 la Se me juntaron los errores Se me acabaron las maneras Y me lancé como sin fuerzas Eres el agua que se llena La sinergia es lo que suena La fe me corre por las venas Y va directo a mi condena Pero llevaste toda la pena Ahora no camino solo Tú me dices no desmayes Dicen que eres invisible Y yo te miro en las calles No hay salida, eres la cura Que quita todos los males Si lo sabe Dios Que lo sepa la calle Que lo sepa la calle Que lo sepa la calle Es electricidad bajo mi piel Es imposible contenerla Tesoro que no pude merecer Quiero que todo el mundo vea En la montaña y en el valle En la iglesia y en la calle En el desierto y en la playa Esto lo llevo a donde quiera que yo vaya Vivía en sombra Y tú me alumbraste De muerte a vida La historia cambiaste Ahora no camino solo Tú me dices no desmayes Dicen que eres invisible Y yo te miro en las calles Si hay salida, eres la cura Que quita todos los males Si lo sabe Dios Que lo sepa la calle 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 Vivía en sombra Y tú me alumbraste De muerte a vida La historia cambiaste Vivía en sombra Y tú me alumbraste De muerte a vida La historia cambiaste Vivía en sombra Y tú me alumbraste De muerte a vida La historia cambiaste Cambiaste Ríos de los mil iluminan Una cascada de colores Desalumbra mi vida Como la lluvia del cielo cae sobre mi Tu amor tan beso Como el mar abierto Y es que ahora puedo ver En ti todo es tan diferente Era ciego tu bebé Volví a la vida de repente Todo cobra vida en ti Todo cobra vida en ti Con un abrazo divino Cada mañana tu esperas a vivir en mis sueños Doctors still come for me at night Some days everything feels just like Ain't no way out, ain't no way out I need strength when I don't have fight I need faith when I don't have sight Find my way out, find my way out How do I have faith when I barely got faith in myself How do I trust when I feel like I'm betraying myself Hating myself All the things I don't wanna do is all I ever do Girl, got me feeling like I can never come to you You turn L's into W's You show love when I ain't loving you You make gray skies the color blue You dust into something new Y es que ahora puedo ver Y en ti todo está diferente Era ciego y pude ver Volví a la vida de repente Todo y todo говорит Todo y todo vive en ti Tengo a la vida de repente Todo y todo debió de ti La, 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 la Don't call me even me Don't call me even me Don't call me even me Hola, futuro No tenemos miedo Él está con nosotros Hasta el fin del tiempo Y no vamos a regresar atrás Y nunca dejaremos de soñar Pues lo mejor está por Lo mejor está por llegar Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos Nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos a alcanzar Por su gran amor Y con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos Nuestro amor Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos ser Nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Él es el agua que al beber Nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tan como somos Nuestro amor Hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Tal y como somos, nos amó hoy, hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que alberé, nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me trajo Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesús por siempre basta Jesucristo basta En las simas y en el valle, en las buenas y en las malas basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos, hay descanso en Él Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos, hay descanso en Él Tengo todo Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me street Tú me muda Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Esmaya Tú me enseñas Tú me enseñas A confiar cuando mi fe Esmaya Renuevas mis fuerzas, te guías mis pasos Tu amor inalentable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Tu amor inalentable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Aunque pase por el valle de la sombra No hay muerte, yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, mi mesa es carne No me olvidas, ni me encuentras, y nunca te rindes Tu amor inalentable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Tu amor inalentable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre Tu amor inalentable es, tu bondad me persigue, te persigo Escucho tu voz, escucho tu voz, tus que me llaman Ven a mí, en el misterio, eres mi visión, mis pasos alumbras Creo en ti, creo en ti Tu calmas tormentas, en mi corazón Mueves montañas, de duda y temor Los mares separas, me llevas a ti Dios imposibles, ven, haz tu obra aquí Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí Cuando no entiendo, tu amor me guiará Creo en tu gracia, caigo en ti Voy al incierto, adónde tú estás Pasos en agua, doy en ti Tu calmas tormentas, en mi corazón Mueves montañas, de duda y temor Los mares separas, me llevas a ti Dios imposibles, ven, haz tu obra aquí Dios imposibles, ven, haz tu obra en mí Amén 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 Tu calma sementa en mi corazón Nuevas montañas de duda y temor Los mares separas, me llevas a ti Dios imposible ser hasta aquí Tu calma sementa en mi corazón Nuevas montañas de duda y temor Los mares separas, me llevas a ti Dios imposible ser hasta aquí 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 Regresa hoy a tu padre En casa hay libertad Un dulce hogar para todos Desde lejos tú me ves Y tú corres hacia mí Aquí estoy Lo que siempre anhelé Salvador Prodigo Por mí dejó a su padre Un mundo infiel Él fue fiel Herido fue por nosotros De la tierra De la tierra se levantó Aquí lo encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo ya encontré Lo que siempre anhelé ¡Gracias! 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 En la tierra me levanté, a casa regresaré Aquí estoy, otra vez Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí Aquí estoy, otra vez Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé Vengo ante ti, sin aparentar Me puedes ver, no me puedo esconder En fragilidad, vengo a buscar Lo que solo en tu amor puedo encontrar Solo en tu amor Sobra como el viento, su llora Quiero saber que estás cerca Llega, tienes mi atención Llega, como la brisa refresca Quiero sentir tu presencia Tienes mi corazón Tienes mi corazón Tienes mi corazón Solo en tu paz No hay ansiedad No hay confusión Mi alma puede descansar Todo en mí Depende de ti Consolador Ven y toma tu luz Sabe como el viento, su llora Quiero saber que estás cerca Tienes mi corazón 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 Por siempre tuyo es mi corazón Espíritu real Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven Espíritu de Dios Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven a este lugar 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 Como el sol que amanece Quiero saber que estás cerca Tienes mi atención Tienes mi atención Rude como tormenta de cielo Quiero sentir tu presencia Tienes mi corazón Espíritu, ven Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven a este lugar El cielo y la tierra creó El cielo lloró de cada noche El propósito de la creación El cielo y la tierra nació De su trono a un pesebre llegó Como hombre creció El Hijo de Dios al perdido Su amor extendió El cielo a la tierra besó Con milagros su gloria mostró Enfermo sanó Enfermo sanó Ambiento sació Como fuego en la noche brilló Aleluya Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos El cielo y la tierra murió Cada gota de sangre vertió Clamando perdón Para el pecador En la cruz La esperanza venció El cielo y la tierra triunfó Del infierno Las llaves tomó En gracia y justicia Él resucitó Toda gloria Jesús nuestro Dios Aleluya Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Desde la tierra adoramos Eres el cielo Eres el cielo En la tierra Eres el cielo Eres el cielo En la tierra Aleluya Trae tu reino Eres el cielo Aleluya Tuya es la gloria En la tierra adoramos En la tierra adoramos En la tierra adoramos El cielo 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 en la tierra adoramos Hijo de Dios Eterna luz Tu gloria es Interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable Inmesurable Oh Espíritu de Dios Que en la tierra estás Hablando de la cruz Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Que en este lugar Nos muestras a Jesús Toma tu lugar En el interior Y haz a Jesucristo Mi pasión Hijo de Dios Eterna luz Eterna luz Tu gloria es Interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable 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 Se el centro La cruz El cimiento De todo lo que soy De mi corazón Jesús Jesús Se el centro El cimiento De todo lo que soy De mi corazón Jesús Se el centro De la cruz 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 Jesús, Hijo de Dios Eterna luz, tu gloria es Interminable, el gran yo soy El Rey Jesús, tu gloria es Interminable, el gran yo soy